Más oscura que la noche es la tierra de mi vereda, más clara que la mañana es el agua de mi parcela. El maguito, el paisaje, más fresca la cementera y el maguito, tu cara marcada en la montera. Levántate de mañana, vamos a recobrir cosechas, levántate de madrugada que el camino es largo y alfrieta. Vamos a recoger la cosecha que sale a siembra, aguántate mi yegua como se aguanta mi tierra. Tenemos cerca de piedra, pies de madera, caminos de fuego con ceros de primavera. Sin me llegar a morir, le dejo el cuerpo a mi tierra. La esperanza pa' mis hijos y el recuerdo a mi vereda. Me cuida bien la vieja, también mi cementera, que si yo me voy de aquí, el que se queda, se queda. La esperanza pa' mis hijos y el que se queda, se queda.